Cámaras de seguridad captaron como un grupo de delincuentes armados se llevaron pertenencias de los comensales de un restaurante. Los zampones no lograron ser identificados por los cascos que utilizaban. El hecho ocurrió en Monteserrín, al norte de Quito. Los comerciantes claman por resguardo en la zona. Eran las 17 horas con 47 minutos. En el local de hamburguesas, los comensales. Todo dentro de lo normal. Los 11 clientes degustaban la comida hasta que aparecieron los motorizados con cascos y armados. Procedieron a desvalijar a sus víctimas. Fueron directo a la chica de blanco. Le arrancharon el celular e hicieron, como se dice comúnmente, fiesta. Llevándose las pertenencias, relojes, aretes, dinero en efectivo. Mientras no dejaban de amenazarlos. Se llevaron bolsos, carteras, mochilas. Pero fijémonos en el tercer ladrón, el de casco, el que se quedó en la puerta. Fue directo a la caja. Obligó a la trabajadora a abrirla y se llevó toda la plata que había. El atraco ocurrió en plena zona comercial en Monteserrín, a la altura de la avenida Eloy Alfaro. Al local de comidas. Y más arriba también se escucha que de los mecánicos que les han robado. ¿Los negocios han tenido que cerrar? Sí, algunos sí se han ido. Conversamos con más comerciantes. Todos coinciden en lo mismo. A la gran mayoría le han robado relatos como estos. Hay por montones. Trataron de inventar, de entrarse, lo que rompieron la seguridad. Pero yo como tengo guardias, cámaras, ese rato vinieron. Al dueño de una llantera quisieron asaltarle a eso de las 7 de la mañana. Por suerte, las cámaras alertaron. Tres individuos y habían desvalijado todo lo que es las cables y todas esas cosas en plena luz del día. Piden patrullajes en el sector. Porque pese a ser una zona altamente comercial y de plusvalía, la presencia policial es poca. Informo, Marilyn Jaramillo.